Bienvenidos nuevamente a Todo Notas, aquí te vamos a hablar de un gran actor colombiano quien fuera el que mejor interpretara al capo de capos Pablo Escobar Gaviria, así como lo oyes a Pablo Escobar Gaviria. Pero antes de comenzar a hablarte de este gran actor, queremos compartirte lo siguiente, regálanos un like, haz tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Andrés Parra es un actor colombiano, quien ha participado en diversas producciones colombianas y ha sido destacado por su buena interpretación en todos los personajes que le ha tocado interpretar. Andrés Parra es recordado por su participación en la también importante producción El cartel de los sapos, allí interpretaba a un mafioso de poca monta pero también significativo, como todos los papeles que ha realizado este actor. Algo importante para resaltar de Andrés Parra fue cuando le ofrecieron el papel protagónico del patrón, Escobar el patrón del mal, comenta que este personaje fue muy importante en su vida, ya que significó muchas cosas para él, y lo llevaron a un plano de realidad que ha sido imposible desprenderse desde el momento en que culminó la producción. Comenta el actor colombiano que su papel como Pablo Escobar, le significó una importante afectación psicológica. Esta afectación psicológica que sufrió el actor colombiano, dice que no se le podía desprender de su mente porque se creyó tanto el personaje, que se metió tanto en el personaje que se creyó en un momento Pablo Escobar, se creyó el mismo Pablo Escobar Gaviria. Comenta el actor también que debió entrar en terapia psicológica para poder minimizar esta afectación en su estado de ánimo y todo lo que representó este personaje de Pablo Escobar en la vida del actor. Andrés Parra es un actor veterano, es un actor de alto nivel, sin embargo manifiesta que esto lo tocó y lo llevó a fondo que hasta en un momento pensó en no seguir más con la actuación, ya que entró en depresión en angustia y se sintió perseguido por la personificación de este personaje, reconocido a nivel mundial como el más grande narcotraficante de todos los tiempos. Escobar Gaviria el más grande capo de capos, interpretado por uno de los mejores actores reconocidos. Sin embargo el actor Andrés Parra pudo superar la crisis que esto le generó, acompañado de todos sus amigos cercanos, familiares, esposa e hijos y todas aquellas personas que estuvieron tan cerca de él y que fueron testigos de esa afectación, que hoy día, gracias a Dios lo manifiesta también el mismo actor ha sido superada. Posterior a la presentación y personificación de Pablo Escobar también lo vimos en la pantalla grande, en una producción colombiana como lo fue El robo del siglo, referida a aquel gran robo que se dio en la ciudad de Valledupar, como el robo más grande del mundo con una suma de 24 mil millones de pesos. Andrés Parra reconocido en Colombia como uno de los grandes entre los grandes, este actor ha escalado de manera significativa y es un actor que donde actúa es un éxito lo que produce. Punto sin más ni más nos despedimos. Hablar de Andrés Parra es hablar de éxito y de talento. Esto es todo por el momento solo recuerda suscríbete a nuestro canal regálanos un like y haz tus comentarios. Hasta la próxima en otro video de Todo Notas, este tu canal.